Hola amigos de Debate Marcial, el audio intelectual del medio marcial. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos parece fundamental, esencial, casi no se toca y creo que a todos los que están en el medio de la seguridad, las artes marciales, los deportes, pues les va a interesar. Claro, sí. Es un tema muy interesante que trata sobre el ciclo y filosofía de la preparación marcial. Todos ustedes que a lo mejor entrenan en algún sistema, método, arte marcial, como le quieran llamar, pues hay una serie de principios o de conceptos, digamos, de un ciclo que se tiene que cumplir, si no estés de acuerdo, para que realmente tengas unos buenos resultados. Hay gente que entrena por entrenar, hay gente que entrena a lo mejor como creen. Algunos llevarán alguna metodología y habrá mejores o peores metodologías, pero yo creo que hay un cierto tipo de estructura que se acomoda mejor, claro, dependiendo también de los objetivos que tengas al entrenar. También hay que tener en cuenta el significado de las palabras. Es común encontrar a profesores y practicantes, hablar de estrategias, tácticas, muchas otras palabras que seguramente son del diario para muchos, pero no tienen un significado claro, o también hay muchas diferencias entre una institución y otra, o entre ideologías. Pero pueden ser diferencias semánticas, nada más, ¿no? Así de llegar a ser. Conceptual. Pero luego hay que decir que todas salen, inclusive. Sí, dibujar una palabra pensando que es otra. Ajá, exactamente. Así que ustedes, como estudiantes o practicantes, tienen todo el derecho de preguntarle a su vía o instructor, ¿qué es esa palabra que me estás diciendo? Porque muchas veces realmente no lo saben, solamente lo repiten porque... Porque así les dijo él que era, ¿no? No suena parecido, porque nunca se dieron la tarea de investigar realmente qué están diciendo. Exacto. Y bueno, pues entonces, vamos a mostrarles este pequeño esquema. Nuestro gran diagrama. Ahí está. Sí, de profesional. Exacto. Y bueno, pues vamos a empezar, como bien lo vieron, con principios y valores. Este es un tema interesante, ya que hay una diferencia, tal vez, en mis enfoques de Guro y mía, pero que son diferencias que no se contraponen ni tampoco anulan a la otra. Por ejemplo, ¿no quieres entonces si quieres empezar tú? Sí, por ejemplo, yo pienso, igual, como dices, Aya, que los... Tal vez hay diferencias en cuestión conceptual o semántica nada más, es decir, el significado. A lo mejor hay personas que están hablando de la misma cosa, pero uno le llama de una manera y otro le llama de otra manera, pero lo importante es que estemos caminando por el mismo rumbo. Hablando de los principios, cuando vas a entrenar en un arte marcial, para nosotros es importantísimo los principios y los valores. Y yo creo que no solo en arte marcial, sino para la vida. Entonces, para mí, bajo la concepción que yo tengo, y es una concepción que yo saqué de un autor que se llama Kobe, los principios son una serie de leyes universales que aplican para todo el mundo, sin importar raza, sexo, religión, lo que quieras, y que te sirven de guía, como caminos de vida. Son como esas leyes que te van a servir para tener una orientación en tu vida. Entonces, para mí, los principios son todos aquellos como el respeto, la lealtad, la templanza, todo ese tipo de la honestidad, honorabilidad, todo ese tipo de cosas. Eso es, por ejemplo, un ejemplo que estábamos tratando, recuerdas, como antes de iniciar el video, era de que, bueno, si somos malas personas, hay personas que dicen, bueno, si es un grupo de criminales, que abren chamacos y matan gente y todo, hay mucha gente que dice, esos no van a tener principios, son bien malos. No, bueno, sí los tienen, son leyes universales que aplican para todo el mundo. O sea que, si él y yo somos miembros de una misma banda, no, banda, es otra cosa, es una banda, y matamos gente y todo, pero tú quieres que yo te sea honesto, tú quieres que yo te sea leal, si robamos algo, quieres que te comparta, que no te vaya a traicionar. O sea que siguen estando ahí esos principios, que nosotros no respetemos la integridad de otras personas, eso es su futuro. Y hablando de los valores, para mí los valores son todas aquellas cuestiones, actividades, a las cuales tú le pones un significado trascendental. Por ejemplo, nosotros valoramos mucho las artes marciales, han sido para nosotros un camino de vida, una cuestión que nos ha ayudado en nuestra vida a vivir, todo eso es un camino. Entonces, hay gente que valora mucho, por ejemplo, el dinero, o su religión, ahí no salen de la casa, antes no hablan con el pastor, o sea, hay gente que valora mucho su trabajo, están trabajando, y no salen con la familia, porque eso es un valor personal, y los principios, digamos que son a nivel general, no sé qué pienses bajo tu concepción. Y en realidad yo no tengo ningún problema con todo lo que acaba de mencionar Burro, estoy hasta cierto punto de acuerdo, sin embargo, a mí se me enseñó, digamos, un poquito diferente el concepto de principio y de valores. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de hablando, inclusive en la primera guía, en la guía del aspirante, hay una pregunta que se le hace al aspirante en este caso, que es, ¿cuáles son tus principios? Normalmente responden con valores, desde el punto de vista que yo conozco, que es decir, pues, ser leal, ser honesto, ser amable, ser valiente, ser respetuoso, etcétera, etcétera. Sin embargo, todas esas palabras pueden ir modificándose de acuerdo a las circunstancias. Se puede decir, no, pues yo voy a ser honesto, pero ser siempre honesto puede ser contraproducente y hay que ser básicamente honestos porque luego puedes estar hiriendo sentimientos sin necesidad o puedes estar buscando problemas donde no los hay. Y aunque tú también pudieses tal vez controlar tu manera de hablar, pues si alguien, si tú te sientes honesto y una persona te dice ¿qué opinas de mí? Pues, muchas veces decirle la verdad, puede ser, y eso, y aceptar, si ese es tu principio vas a tener que aceptar las consecuencias, independientemente de lo que digas, ¿no? Perdón, yo pienso que ahí es cuando entra ya la racionalidad de decir, bueno, yo tengo una opinión sobre él y a lo mejor es medio negativa, híjole, pero es mi jefe y si se la digo me va a correr, ¿no? Ahí es donde entra ya el raciocinio, entonces no puedes hacer esta decisión en eso, no, o sea, ahí sí ya tiene que ver con el asunto que hablábamos, no mates, pero no matarás, como dicen uno de los principios de la ley, ¿no? De la religión católica. Exacto, ese es lo que acabas de mencionar, lo de la religión católica, ese decálogo, ¿no? Son diez, ¿no? Se supone que, si ustedes no han visto la película esa de los diez mandamientos del Charlton Heston, que año tras año la pasan, iba a decir, en la cuarentena, en la paz, en la paz, en la paz, que todo eso en Semana Santa, cuando supuestamente Moisés baja del cerro con las falas de los mandamientos, se supone que es el decálogo, son diez leyes, ahí son los principios de la ley de Dios, entonces ya dice, no matarás, no robarás, no todo eso, entonces se supone que lo que dice él es que nadie se puede, no puede violar un principio, te violas tú en contra del principio, se dice, no matarás, y matas, no estás violando el principio, te estás violando tú, y tú te estás degradando como persona, pero hablábamos de la película esa que te decía del Rambo, cuando están en este, en Réanla, por cierto, y están unos, ¿cómo se llama? Los misioneros, los misioneros, y están en el barquito y llegan los piratas y le dicen, oye, pues darnos todo lo que traes, pues ahí están, ah, pero queremos a la chava esa, no, la chava no, créate lo que quieras, ah, no, pero ya, se ponen picudos y sale el Rambo y los despedorra a todos, los mata y el misionero religioso, ah, que hiciste, lo mataste, es un pecado, mor, y eso, y si se lo hubieran violado 50 veces a la vieja y luego nos hubieran matado a nosotros, eran ellos o nosotros, pero cuando ya está la tribu, que están en la guerra y los balazos y se ve que el misionero está chingando a su gente y el mío ya lo tiene aquí, lo está ahorcando y él está en una tensión así súper cañona en estado de hecho, agarra una piedrota y se lo quita y ya no para de darle y lo mata y dice, pues lo tuve que matar, pues no voy a matar a mí, o sea, ahí es cuando al principio no es que lo estés violando tal vez como tal, pero, yo es que de no ser lo que me hubiera matado a mí, era una, precisamente por eso mismo es que yo tengo un concepto un poquito diferente aunque va de la mano, por ejemplo, para mí los principios son inquebrantables, no se pueden modificar aún en los pobres momentos, aún en los momentos, si tú dices, yo no robaría, yo no voy a robar jamás, pero pues en algún momento puede que tengas la necesidad de robar una manzana por hambre o porque tienes que proteger a tu hijo o porque tienes que, o sea, puede ser, ojalá nunca suceda, no os lo decíamos a nadie, pero también lo de no matar, ok, si te están, si te están haciéndole daño a tu madre o a alguien que tú quieres posiblemente, o a ti mismo, posiblemente vas a tener que hacerlo, entonces, precisamente cuando yo le hago esas preguntas a los aspirantes llamando, ellos me responden con, normalmente con ideas y palabras que pueden ir modificándose de acuerdo a las circunstancias, lo cual no cumple con los requisitos que un principio mando debe tener, para nosotros un principio podría ser hacer todos los días algo que me haga mejor persona o aprender algo nuevo todos los días o hacer algo por la naturaleza o hacer algo por mí o tal vez, este, nunca decir más palabras o no lo sé, o sea, algo que sea, que sea el eje de tu existencia, el eje de tu personalidad, de lo que tú haces para vivir, para que despiertas todos los días tu razón de ser, y entonces si tú le das la espalda a esa razón de ser, pues tú mismo le estás dando la espalda a tu propia existencia y quiere decir que eres una persona que va de acuerdo a la situación y entonces no eres confiable porque entonces significa que de acuerdo como vayan las cosas va a seguir cambiando y no puedo confiar en ti. Ahí es donde entran los sesgos y todo ese tipo de cosas que va a ser más próximamente vamos a sacar de ese video. Va a estar muy bueno, muchos de ustedes ya conocen el tema de los sesgos cognitivos pero vamos a hablar acerca de los mismos desde el punto de vista mancial así que no se lo pierdan. Y bueno, pues ya para no hacer tanto el cuento largo en ese sentido para mí principios son esas cosas que son inamovibles y que son el eje de tu vida, de tu existencia y en el caso de los valores bueno pues sí la lealtad, el respeto, todo eso son cosas que le dan valor a tu vida, a tu persona. Si yo digo, si le empiezo a hablar a Guru de tienes muchos conocimientos, eres una persona muy sagaz, muy capaz, muy fuerte, bla, 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 eres respetuoso, etcétera, para mí todos son valores que me hacen respetarlo y que le dan valor como ciudadano vamos a decirlo, ¿no? Pero bueno, esas son las dos vertientes, así que ustedes pues no tienen que estar completamente de acuerdo pero bueno, ¿por qué hablamos de esto y por qué es tan importante? Tan sencillo porque para que tú puedas entrenar, primero tienes que saber cuál es el principio, cuál es tu principio, para qué quieres entrenar, ¿para qué quieres aprender a pelear? ¿Quieres ser el mejor pelear del mundo? ¿Quieres ser el mejor, el más famoso, el más ágil, el más fuerte, ser reconocido, te quieres aprender a depender nada más? Tienes que tener el principio muy, muy claro. Una vez que tienes ese principio muy definido y muy claro, no se va a mover para nada dentro de tu entrenamiento, tienes que tenerlo ahí claro. Si ese principio se mueve, el entrenamiento tiene que modificarse. Y se vale, ¿no? A lo mejor inicias pensando que tu primer principio objetivo de entrenar es este y pasaron cinco años y tal vez ya cambió, ¿no? Posiblemente. Y si ese es el caso, vas a tener que modificar lo que vamos a platicar ahorita. Pero bueno, una vez que ya tengas eso muy en claro, ahora sí ya podemos empezar a trabajar nuestra parte o nuestro universo técnico, que en él vamos a hablar acerca de atributos físicos, velocidad, agilidad, resistencia, todo lo que tengan que ver con poder realizar bien los movimientos que me van a llevar a lograr en algún momento pues mis objetivos, ¿no? No sé qué opinas. Sí, claro, ahí si hablamos de la cuestión técnica, hablamos de los atributos físicos, yo también tal vez pudiera ser dentro de esa una técnica nada más por cuestión de organización dividirlos. Las técnicas pues son todos aquellos movimientos físicos ejecutables, los golpe, las patadas, las defensas, las proyecciones, las llaves, todo ese tipo de cosas son los recursos técnicos con los que cuenta cada sistema y cada sistema de arte marcial estará más enfocado a patadas, a golpes, pero son sus técnicas. Y una parte importante de eso también son los atributos físicos que mencionan, que es lo que le da soporte a la técnica, de nada me serviría un golpe bien ejecutado si no es veloz, si no es potente, si está fuera de tiempo pues de nada sirve que esté durísimo, si no lo va a alcanzar al otro, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso para nosotros es la parte técnica, ya hablamos de los principios y tener bien presente y tener una buena técnica es importante. Ahí también mucho depende de cuando entrenes de tu maestro, de tus capacidades, del empeño que tú le pongas, porque tú puedes ponerle mucho empeño pero a lo mejor estás ejecutando mal una acción física, ¿no? Totalmente y también es muy común encontrar a personas que tengan muy bonita técnica, se ven muy bien en la parte plástica estética pero como no hay un atributo físico que la sostenga no sirve de nada en un combate real, solamente es algo como pues como arte básicamente es algo plástico que se puede observar y se vea atractivo pero como no hay nada que la sostenga pues no es útil. Un ejemplo a lo mejor me dio burdo sería bueno en una corrida de toros el toro y el torero, ¿quién tiene mejores atributos físicos? Pues el toro, está más fuerte, más pesado, más rápido, trae unos cuernotes, nada más que es más güey, nada más que es más güey, el otro güey si está abusado y está en el campo y lo chamaquea y se quita y lo burla y todo, pero donde lo llegue a agarrar por atributos físicos, no por inteligencia, ni porque el toro dijo a la estrategia me voy a ir para acá, no, ese voy más por instinto pero donde lo agarra ya va bien. Totalmente, sí, y bueno, también es importante entender que la técnica pues va a ir siempre mejorando, o sea, realmente no tiene como un límite, tú puedes estar siempre y también tienes que adaptarla a cada situación, las técnicas no pueden ser únicas y específicas y es lo malo de las personas que trabajan al aire o hacen coreografías porque obviamente cuando se trata de un combate tengo que adaptar esa misma técnica posiblemente en el mismo orden bajo los mismos conceptos y los mismos pasos pero a una persona más alta, más baja, más pesada, más rápida, entonces realmente todo tiene que ir, tiene que tener vida, tiene que ir moviéndose y adaptándose a las circunstancias y también otra cosa que quería mencionar acerca de la técnica es que ¿no? Una cosa de la técnica que quiero mencionar es hay que saber y entender que esto todos los políticos a veces no se lo preguntan ¿para qué sirve y para qué no sirve? La distancia y todo eso, hay gente que está en una distancia muy larga y a lo mejor quiere iniciar con un codazo cuando el otro está en distancia de patada, ¿no? Claro. Entonces, regularmente cuando una técnica no, ¿por qué una técnica no funciona? Son muchas las razones, a lo mejor no estabas en la distancia correcta, pero regularmente ¿por qué no sirve una técnica? Casi siempre, casi, es uno. Sí. Y esta patada ya la hice y la verdad no sirve, lo que pasa es que no tienes elasticidad, más la patada, es tú. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que este movimiento no me sale bien, lo que pasa es que no tienes buena flexibilidad articular, la cadera, y por eso no puedes ejecutar el movimiento o lo estás haciendo en la distancia inapropiada. No es que la técnica no sirva, en la gran mayoría de las veces es uno el que gusta ejecutar pero le echas la culpa por ego, por sesgo a eso. Ahora, también pudiera ser el caso que ya cuando lo hiciste bien y ya lo checaba y aún así no, ahí tal vez consideraríamos que si es una técnica que es una jalada. Claro, 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 no, sí, escuchándote pienso que también es importante entender que la técnica tiene que tener un dónde, un cómo, un cuándo y tienes que entender muy bien esa parte. No la debes hacer nada más porque te sale bien y la voy a forzar, la voy a... Por ahí la fortuna. Sí, exacto. Muchas veces tú tienes que preparar a la persona o preparar el momento para que la técnica sea útil. No la voy a hacer nada más así porque se me ocurrió porque la puedo hacer y la sé hacer porque si no, no te va a salir por lo mismo de los tiempos, las distancias y todo eso y también entender la parte de la eficiencia y la eficacia y porque puede que tu técnica sea eficaz pero no es eficiente. Cierto. Por ejemplo, entiéndase por eficiencia el mayor resultado con el menor esfuerzo y eficacia, bueno, pues el punto es que funcione. No importa el tiempo que te tardan. Exacto. Es que lo estaba cocinando a fuego lento, pues sí, pero el otro día me canseja. Sí, exacto. Y bueno, por último, dentro del tema de la técnica que bueno, todo esto es importante tomarlo, o sea, tomarse un buen rato y pensar en cada uno de estos aspectos. Los atributos físicos fundamentales o más básicos de acuerdo a cualquier deporte me parece que es la velocidad, la fuerza, la resistencia, potencia y la agilidad, ¿no? Pero son los cuatro básicos de cualquier deporte en general. Ah, en general. A partir de esos cuatro, entonces ya podemos ir hacia otros tantos como la coordinación, como la potencia, que ya van a ir como que creándose a partir de estos cuatro principales, pero ¿por qué lo menciono? Porque si en uno de esos cuatro tú estás fallando, lo demás no va a sostenerse y tu técnica va a tener muchos huecos. Entonces, el balance, por ejemplo, es fundamental, tener una buena estabilidad, el balance, la postura y todo eso es parte de cualquier técnica. Sin importar de qué técnica estamos hablando, si no tienes un balance y no tienes buena postura y no entiendes bien los ángulos, pues no va a servir de nada. No va a servir de nada. Así es. Y bueno, pues ahora, si estás de acuerdo, vamos a pasar al siguiente. Ok, ahora vamos a hablar acerca del concepto. Después de la técnica vamos a hablar de los conceptos porque se supone que ya puedes realizar tus movimientos, ya sabes que es un jab, un rodos, un volado, ya sabes para dónde van, cómo son, muy bien, ya tienes tus atributos físicos, perfecto. Ahora, hay que entender que no puedes tú ser víctima de un millón de posibilidades técnicas. Por ahí Bruce Lee decía, desecha lo que no te sirva. Pero antes de desecharlo, hay que ver por qué lo estás desechando. Ah, claro, hay que desecharlo. Puedes estar tirando una joya técnica a la basura nada más por una incapacidad tuya o una limitación física. No tengo brazos cortos. O sea... O por no entenderla, ¿no? Por no entenderla. Eso pasa mucho. Hay un canal que se llama de Archie Dewey, de Artes Marciales, que habla en inglés, es muy bueno, se lo recomiendo. Él habla acerca de Bruce Lee y hay unas, aunque yo me encanta Bruce Lee y siempre lo voy a decir, amo Bruce Lee en todos los sentidos, también reconozco todas las cosas que se le atribuyen que no son muy ciertas y otras tantas cosas que se exageran. Pero bueno, en ese video en particular él habla acerca de que Bruce Lee en el Tao del Lit Kundo hay dos o tres pues frases o ideas que Bruce Lee plasma y que él no entiende, que se le hacen contradictorias o absurdas o innecesarias. Entonces, por eso, él ya las cataloga como malas o absurdas, literal. Pero más bien es su incapacidad de entenderlas. Entonces, no porque tú no entiendas lo que dice ahí significa que está mal. Entonces, eso es algo que a todos nos puede suceder. Muchas veces dicen no, eso no funciona porque yo ya lo probé y no funciona. A ti no te funcionó, amigo, pero no porque a ti no te haya funcionado significa que a mí o a él no le va a funcionar. Es que esto de la pelea no es una receta de cocina. Exacto. A mí me ha pasado que él llegaba a hacer técnicas ridículas, absurdas en tiempo real que luego digo ¿cómo rayos es eso? Y después es no lo puedo ni siquiera replicar. No puedo, pero lo hice en ese momento y... ¿Funcionó? ¿Funcionó? Exacto. Entonces, bueno, ya que tenemos ahora, hablando de los conceptos, ya en lugar de estar aprendiendo técnica 1, 2, 3, 4, hasta la número 300 o estar poniéndole nombres a cada una de las técnicas que eso sucede lamentablemente en las artes marciales tradicionales y tener tu universo de combate limitado a un esquema específico de n cantidad de movimientos y de ideas, el concepto lo que va a permitir es como algo muy parecido a lo que decíamos leí otra vez de tener como técnica la no técnica es la limitación de no limitarte. Por ejemplo, si yo hago esto, si yo entiendo para qué sirve esto, a partir de ahí hay un sinnúmero de técnicas posibles. Si yo entiendo la idea de quito, aseguro, golpeo, quito, aseguro, golpeo y entiendo ese concepto, puedo hacer eso con manos, piernas, codos, cabeza y hacer muchas técnicas aparte de ahí. Si entiendo el presionar con el cuerpo y los antebrazos cada uno de los movimientos, puede haber otro número de técnicas. Y así, son conceptos que se pueden ir realizando sin necesidad de limitarte a numerar o nombrar técnicas específicas. sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Hablando de conceptos, entiéndase un concepto como una, entiéndase un concepto como una, pequeña, una ley, una cosa así, como un principio, es decir, regresamos a lo que veníamos diciendo, ¿qué es lo que le da soporte a la técnica? Porque si hablamos de las leyes de la física, pues esas no las puedes debatir mucho que digamos, o sea, un ángulo de 90 grados siempre deja ser una fuerza, o sea, todo ese tipo de cosas, en eso están basados los conceptos. Si tú entiendes el concepto que hay detrás de una técnica, por ejemplo, conceptos como economía de movimiento, si ahí sabemos, tú puedes crear un golpe, el golpe que sea, pero si la línea recta es más rápida de lo que está diciendo, si yo quiero tomar vuelo y luego hacerle así, entonces es el mismo golpe tal vez al final, pero no existe la economía, si hay economía de movimiento lo puedo hacer en una defensa, el otro me tira un golpe y yo a lo mejor hago aquí, pero si me pintó y yo hice hasta acá y después me pegó, el concepto era que todos los movimientos tienen que ser económicos, con movimientos chiquitos, o sea, lo necesario para, no más, yo quiero vender mi cabeza hasta ahí, no necesito ir hasta acá, entonces conceptos como economía de movimiento, que muevas la mano por delante del pie, si yo muevo primero el pie y luego quiero tirar el golpe, el otro ya lo percibió, si quiero hacer, hay infinidad de conceptos que se pueden aplicar a las técnicas, como decía Zaya, si tú tienes una estructura, mejor nosotros en CICAL y resolvemos estructuras, si el tipo está parado con una guardia específica o tiene una posición particular o una actitud particular, yo con base en eso puedo decir, bueno, puedo aplicar tal concepto contra las técnicas de él, entonces creo que los conceptos es una cosa que le da soporte a la técnica incluyendo técnica, atributos físicos y el concepto, nosotros por ejemplo buscamos mucho aquellas cuestiones técnicas que con un movimiento tal vez resuelves diferentes situaciones, hay veces en que alguien dice, bueno, viene tal golpe, bueno, cuando paro nosotros hacemos de golpe para abajo, si viene aquí, paro aquí y si viene acá, y si viene acá, y si viene acá, todo este rango, no necesito alterar mucho mi movimiento, pero hay veces en que vas a un estilo que te dicen, es que contra este golpe, dale así, contra el otro, le das así, contra el otro, le tienes que hacer así, y tomar decisiones para todo eso, está carón, pero si a mí me dicen, vas a usar el mismo, ahora esta, esta y esta, estas situaciones que son similares porque sé que vienen de este rango de equipo acá, no tengo que tomar decisiones, decisiones toman tiempo y a veces no hay tiempo. Claro, de hecho, hay un profesor que bien conoces, no voy a hablar de su calidad marcial, se llama Joaquín Almería Perón, él hablaba acerca de pequeños cambios, grandes diferencias, es algo muy parecido a lo que mencionas, por ejemplo, nosotros en JetKids U en Bando hacemos este movimiento, uno podría decir, bueno, esta mano es para quitar el golpe y esta para ir atrás del codo y en ese momento empujar, jalar o simplemente agarrar para manipular o podemos hacer el mismo movimiento porque la otra persona es más rápida y este quitó un golpe y este quitó el otro, pero es lo mismo o puede que este movimiento quite un brazo y este, porque se movió demasiado cerca, termine siendo un guamazo en la cara o puede ser que en este momento ya le agarré el hombro para jalarlo porque se acercó mucho y le agarré la espalda, pero en realidad es esto mismo, entonces, funciona para un montón de situaciones exactamente, como bien lo mencionas y hay conceptos a veces no de cadáver tan físico sino mental claro porque nosotros usamos uno que se llama la trampa de monos en África anteriormente, bueno, muchos primitivos para atrapar un chango agarraron un tronco cacho de tronco así, hueco y le hacían un hoyito arriba donde nada más cabía la mano del chango así estirado le hacían un hoyo y abajo le ponían una fruta o un melón o algo grandote y el chango estaba viendo a los humanos y veía que metían comida y ellos se iban y el chango llegaba y metía la mano agarraba la fruta pero como agarró esto ya no la podía sacar y tan fácil digo, dejas eso y lo sacas pero a huevo que di a la fruta el animal y ya venía otro cabrón con un garrote para darle la mano y el chango él podía soltarlo y irse pero no lo hacía le llamamos eso la trampa de monos porque hay veces en que te agarras al otro y él te quedó agarrado a ti y a huevo insistes carajo tienes esta otra mano lo mismo pasa con las armas lo pasa mucho con las armas y con todo tienes una arma y te olvidas de que tienes puños patadas codos cabeza con el palo me he tocado con mucha gente que no se adapta hay gente que viene una cosa con la lucha con dos palos hay gente que no sabe usar dos palos están peleando y de repente está en distancia corta en distancia fuerte ojo no sirven los dos palos eso es para distancia larga lo que pasa es que si tú agarras un palo y en la otra mano no traes nada son dos distancias diferentes tienes una arma larga y tu mano nada más llega hasta aquí pero cuando traes dos grandes y estás en corta distancia es distancia de atrape es distancia de grappling de agarrar de golpear mucha gente dice es que tengo dos palos tengo la ventaja no yo en esa distancia suelto un pinche palo y agarro el otro y lo agarro el otro yo no te quiero estar aquí esa es la trampa de monos es un concepto que dice que mentalmente ya te atoraste ahí pero quieres insistir en algo que ya no fluye cambia el pedo yo no soy experto en la lucha por ejemplo pero si la he hecho durante muchos años ya tiene tiempo que no el buro es mucho más experto que yo en ese sentido pero hay una regla que le llamo la regla de los cinco segundos en donde si no te funciona tu estrangulamiento tu llave tu triángulo lo que quieras hacer después de cinco segundos cambia porque el cuerpo después de estar haciendo ciertas presiones aunque estés usando bien tus ligamentos aunque tenga buena resistencia el cuerpo si no lo lograste en cinco segundos va a empezar a perder energía cada vez más y más entonces te vas a desgastar a lo tonto lo mejor es si no logré dormir si no logré hacerte tapear entonces busco otra opción busco otra opción busco otra opción igual y a uno me dirá no es que cinco segundos duerme poco pero uno dos tres cuatro cinco no es poco tiempo en todo ese tiempo mi mamá pudiste haber cambiado la jugada cañón entonces en lugar de como bien lo dice el profesor en lugar de estar ahí insistiendo pues no me funcionó entonces cambio y puede que después regrese ahí mismo o vaya para otro lado pero ese tipo de conceptos solamente los tienen personas que realmente han peleado personas que tienen mucha experiencia y hay muchos profesores que carecen completamente de esos conceptos que nada más tienen técnicas y te harías y supuestos exacto y supuestos y sus respuestas solamente son porque así lo hace el maestro o así dice o así se hace en el sistema entonces algunos lo aplicó y le funcionó si ya se fue pero exacto ojo con esas personas también aquellos peladores serios tienen sus propios conceptos que puede que sean los mismos que otros tanto porque se descubrieron a final de cuentas somos personas pero los descubrieron de manera personal o sea muchas cosas que yo he descubierto por mis propios medios luego platicando con un guru las descubrieron por sus propios medios y decimos ah que padre y lo mismo pasa con nuestros sistemas entonces esta parte conceptual es fundamental hay muchos tipos de conceptos y pues conceptos físicos conceptos mentales mecánicos así es si el avance que el pie que la economía que otro concepto es que uses la fuerza necesaria para lo que vas a emplear hay gente que pone demasiada tensión un golpe una patada una defensa y no se requiere tanto es desgaste físico claro si no y hay muchas cosas que ahorita van a ver la diferencia entre conceptos y tácticas o sea estamos hablando de técnicas conceptos principios bueno los principios venían desde el principio y ahora vamos a hablar si estás de acuerdo nos vamos a ir ya con la táctica ok si no 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 CC por Antarctica Films Argentina